Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar sobre Lautaro Martínez porque si aún informan desde Italia el Barça ya habría hecho una oferta y atención porque me parece bastante de locos Vamos a ello Vemos como sabemos Lautaro Martínez está encima de la mesa de muchos clubes para este verano y sabemos que el Barça lo quiere porque primero Luis Suárez se hace mayor también saben que Luis Suárez ya no puede jugarlo todo, que si lesiones y tal y que hace falta un grantero es joven y es una buena oportunidad y su cláusula entre el 1 de julio y el 15 de julio será de 111 millones de euros una cantidad que según está al mercado no es muy 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 elevada aunque es bastante alta me parece demasiado caro, aunque es cierto que tiene 22 años Bien, el Barça no quiere pagar la cláusula, eso ya que quede claro, el Barça no está dispuesto a pagar 111 millones de euros por Lautaro Martínez, algo que lo veo lícito y algo que veo muy bien porque considero que es demasiado este precio es demasiado, por muy loco que esté el mercado, por mucho que haga falta 111 millones de euros me parece una cantidad exagerada pues bien, el Barça según informan desde Italia está dispuesto a pagar 70 millones de euros por Lautaro Martínez más dos futbolistas Arturo Vidal y Nelson Semedo serían los jugadores que ofrecería como parte de la operación 70 millones y dos jugadores no sé bien si son dos jugadores en plan 70 millones Arturo Vidal y Semedo o 70 millones y a elegir Arturo Vidal o Semedo Arturo Vidal su precio ahora mismo ronda entre los 20 y 20 y pico millones por lo cual ya nos metemos en 90 y pico millones por Lautaro y Nelson Semedo me parece una locura Arturo Vidal lo puedo entender porque no entra mucho en los planes tal, se hace más mayor, vale, Arturo Vidal tampoco está muy contento porque no juega mucho y tal es entendible, Conte lo quiere vale, pero Semedo con lo joven que es, con lo bien que lo está haciendo me parecería una locura, vamos, bestial si el Barça mete a Semedo en esta operación y aparte dicen que el Barça le pagaría 7 millones de euros que es prácticamente el triple de lo que está cobrando en el Inter entiendo que le paguen un poco más que en el Inter porque están peleando con otros clubes pero pagarle el triple me parece demasiado es decir, el Barça es el equipo que más paga el equipo que más paga en salarios del mundo y seguimos fichando, seguimos fichando y pagando el triple, el cuátrople, lo que sea por los fichajes yo como digo, Lautaro Martínez me gusta, lo ficharía haría incluso un esfuerzo económico por él pero tampoco hay que tirar la casa por la ventana tampoco hay que volverse loco venga, te pagamos el triple, te pagamos esto te damos a Semedo, Arturo Vidal y mi casa también te damos mi casa si quieres, por favor Barça, tranquilidad, poco a poco sabemos que hay muchos equipos por la puja por él sabemos que es muy interesante pero creo que el Barça se está volviendo loco como digo, 70 millones y otro futbolista es buena opción pero si meten a dos futbolistas ya me parece demasiado me parece una tomadura de pelo como digo, Arturo Vidal yo creo que sí más que nada porque Arturo Vidal lo vería con buenos ojos el mismo, yo creo que Arturo Vidal se va a ir para el Inter este mercado y bueno, es buena opción yo creo que sí a mí me da pena que se vaya Arturo Vidal sabéis que me encanta pero por el bien del futbolista por el bien de todos pues se debe ir se debe ir porque no cuenta mucho con él y aquí no está contento y en el Inter de Milán será titular indiscutible con Antonio Conte y tendrá un proyecto muy bueno que es el que está haciendo el Inter de Milán como digo, esta sería la información que están apuntando desde Italia me sigue pareciendo una locura me sigue pareciendo que si es 70 millones y dos futbolistas es muy caro para eso paga los 111 millones para eso paga pero si son 70 millones y Arturo Vidal podría ser interesante esta oferta pero lo de Nelson Semedo yo no lo veo no sé qué manía no sé qué obsesión tiene el Barcelona en todos los veranos meter a Nelson Semedo en todas las operaciones no me parece justo creo que el Barça debe ya tener a Semedo como un futbolista que no se puede ir intransferible ya está con lo joven que es con lo veis que está rindiendo seriedad hombre seriedad pero bueno esta sería la última hora desde Italia podéis verlo ya sabéis abajo en la descripción del vídeo en OneFootball en muchos medios de comunicación se están haciendo eco de esto y quiero saber vuestra opinión ¿qué os parece esta oferta de Barcelona? 70 millones de euros por Lautaro y dos futbolistas Semedo y Arturo Vidal ¿os gusta? ¿no os gusta? ¿os parece muy caro? ¿qué os parece? dejadme todos los comentarios por supuesto ya sabéis dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo